Para mí el matemático más poderoso vivo en nuestra actualidad La única persona en el mundo que fue capaz de destrozar uno de los problemas del milenio Esta vez la conjetura de Poincaré, Gregory Pellerman Empieza igual que con la hipótesis de Riemann Te la muestro de arranque Esta es la conjetura de Poincaré Toda N variedad compacta simplemente conexa somiomorfo a una esfera Te cuento que para empezar tienes que tener en claro lo que es topología ¿Cómo así? En topología también un círculo es igual a un cuadrado También es somiomorfo a un triángulo También es somiomorfo a una estrella, por ejemplo Así que ¿Qué pasa si tuvieras una esfera? Si tuvieses una esfera y la deformas Obtendrías una forma como esta Siguiendo el mismo principio de antes serían homeomorfas Porque simplemente se ha deformado Y esto tuvo mucha historia Hasta que por fin en el año 2007 Logró completar su teoría y logró destrozar la conjetura de Poincaré Siendo reconocido por el Instituto Clay de Matemática con el millón de dólares También galardonado con muchos premios Entre ellos obviamente la medalla Fields Y por si te interesa Gregory Pellerman rechazó todo Simplemente por sus mismos ideales de moral, etc Y con esto el día de hoy